Mirá esta foto. La tensión, la tensión. Es como que estábamos contándole que había otro mundo, que había otra forma de vivir. Sí, que había otra forma de vivir, que había que, como yo digo, que difundirla, que contar, que avivar al resto de las mujeres. Recuperamos las voces de las protagonistas, de las pioneras que hicieron historia. Nosotras, cuatro décadas de los feminismos bonaerenses. En ese momento sabíamos muy poco de violencia, más que lo teórico. Pero el encuentro con las mujeres que empezaron a venir fue de un aprendizaje brutal. Nosotros fuimos la primera organización a trabajar con varones agresores. Después de 20 años estamos reconvencidas que trabajar con el varón es ganar tiempo para que una mujer se pueda parar. Las mujeres merecemos estar en los lugares de decisión, no porque seamos más buenas, no porque vamos a representar los mejores ideales, sino porque somos la mitad de la población. Gracias a esto que se va dando paulatinamente, que las mujeres ocupan lugares institucionales, fortalecidas y respaldadas por el movimiento de mujeres, es que fueron posibles algunas cosas. Salías a comprar el pan y andabas por la calle y pasaba un patrullero y te chupaba. Era legal que el Estado te encarcelara por ser travesa. Y a menos se volvió un código compartido, una contraseña y el poder sintetizar en esas tres palabras algo tan profundo y algo tan estructural como es la violencia hacia las niñas, las mujeres, las lesbianas, los travestis y las trans. A partir de estas prácticas empezamos a hablar de los cuerpos que se liberan, cómo es el derecho al juego, va conectado al placer y qué significaría jugar porque nos gusta. El sistema deportivo patriarcal es el que no nos deja jugar. Cambeteando el patriarcado, también hay. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder. Tener todos mis derechos, de no tener vergüenza de disfrutarlo, de no tener vergüenza de disfrutarlo. Es un proceso el llamarse feminista. ¡Tenerife!